Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles y si es miércoles es de solución. Bueno, hay un gentil pedido que es una señora que quiere saber hacer una sopa verdaderamente es una sopa nueva, no tan nueva, pero dentro de lo que es la investigación gastronómica que vengo haciendo hace muchísimos años. Entonces con muchísimo gusto, disculpanos que no hicimos antes, pero bueno, ya llegó el turno. Esa sopa yo estoy sacando de este libro. Ustedes recuerdan, a mí me había pedido el senado para realizar el raconto, diríamos así, como diría en castellano, sí, toda la recopilación de un poco de la historia de la gastronomía paraguaya. Muchos años siendo embajadora de la gastronomía paraguaya por el mundo, entonces aparte he recurrido a toda la investigación de 60 y pico y casi 65 años del Centro Garófalo, donde hay tantas personas que han contribuido a esa investigación. Ahí salió este libro que se llama Cocina Paraguaya, tradicional y contemporánea, que nos dio mucha satisfacción. Digo que nos dio porque no solamente a mí, yo creo que cada triunfo o cada granito de arena que ponemos por nuestro país es patrimonio de todos. El 6 de marzo del 2012, en el Folie Berger de París, recibo la grata sorpresa, ¿verdad? Ya no era una sorpresa porque era la entrega de una certificación como de entre los tres mejores libros del mundo de ese año. Dentro de esto, que hay tantas cosas bien resumidas, por supuesto, ahí está esta sopa. Acá marqué justamente, voy a poner así, esta sopa de palmitos. Lógicamente siempre hay algo, esto es una cocina ya moderna, pero usando mucho nuestro palmito, que a veces pensamos en el palmito y pensamos como cosas foráneas. Nos olvidamos que se explotó de entrada primero nuestros palmitos y tal vez después se fueron a otros países vecinos. Pero el palmito de Alto Paraná, Alto Paraguay, ahí está el palmito nuestro. Así que hemos puesto o he puesto en esa receta el palmito, basándome tal vez en técnicas francesas. Por supuesto, porque es cocina moderna, contemporánea. Pero les aseguro que me dio muchísima satisfacción esa sopa y gustó muchísimo. Así que sacando de este libro entonces, ahí estamos. Hay muchos libros en este momento, este libro tengo que hacer de nuevo porque tuve la satisfacción que en cuatro meses se haya agotado. Y bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Dejo acá y comienzo, sí, a hacer esta sopa de palmito. Así que si tienes algo que hacer, vaya rapidito, venga con lápiz y papel y comenzamos a hacer. Es una sopa fría. Yo la pensé, la concebí como sopa fría. Eso no quiere decir que podamos tomarla también caliente. Pero cae también una sopa fría en un país, primero que somos soperos y segundo que es muy caluroso el país. Así que podemos darnos el gusto de saborearla fría. Pongo aquí y voy a poner aceite lisa, aceite de maíz o de girasol. Ponemos un poquito aquí y comenzamos entonces. ¿Qué voy a poner acá primero? Un poquitito de puerro. Puede ser también cebolla. Puede ser cebolla. Y un poquitito, apenitas, de salsa de ajo. Por supuesto que me da primicia. Acá, un poquito de salsa de ajo. Ahí. Y acá, ahora ya pongo hervida, papa o mandioca. Aquí. La papa es americana. Y la mandioca también del Perú. Igual que la papa. Aquí. Entonces, aquí hay papa, puerro que se vaya cocinando. Aquí un riquísimo, un riquísimo caldo de ave. Por supuesto, con todos los huesitos de un riquísimo pechugo. Y pongo, y aquí cocino un ratito. Que se vaya tiernizando. Papa, puerro y el caldo. Vamos a poner poca sal. ¿Por qué vamos a poner poca sal? Porque el palmito ya de por sí tiene suficiente. Así que ahora vamos a esperar la sal. Y ahora sí, esperamos un ratito que esto se cocine. Hay muchas escuelas de cocina. Pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si querés saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo. Y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! 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 Aquí entonces cocinándose la papa o mandioca, tiernizándose en el caldo Y acá voy a empezar a hacer como un shiharo kuiti, pero más actual, más fácil que shiharo kuiti Kuiti, maíz, shiharo es la grasa, verdad, la grasa frita Entonces fíjense lo que vamos a hacer Aquí panceta, ya más fácil, no vamos a poner el cerdito como cerdito crudo, pero sí como panceta Bien picadita y pongo a tostar Esto yo utilizo mucho, gusta mucho a la gente, sobre todo en el extranjero Y hacemos así como algo más express, podríamos decir Empiezo a tostar Entonces la panceta, que largue su grasita Y ahí vamos a seguir tostando la harina de maíz Por otro lado entonces, acá, fíjense lo que vamos a hacer Aquí pongo palmito, dejé un poquitito del palmito para decorar encima Pero el resto, picadito, ya pongo acá Pongo acá, por supuesto este palmito no hace falta cocinarlo Ya a nosotros nos vino en un tarro, acá Pero ponemos para que empiece a dar sabor a la papa o a la mandioca Acá, que sigue hirviendo Y acá, fíjense ustedes Miren cómo está la panceta Largando su grasita con ese aroma increíble Y aquí voy con harina de maíz Voy a tostar un poquito Así Voy a tostar la harina de maíz Con la panceta Va a tener un sabor excelente Esto va a ser así como después nosotros le ponemos un queso rallado a una sopa Le vamos a poner esto Imagínense Increíblemente rico Entonces Tostando La harina de maíz Y acá Hasta que esté tierno todo ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a mixar Después le vamos a poner leche de coco Después un poquito de leche Mientras tanto sigo tostando Y volvemos en un minuto Bueno, acá tengo Fíjense Bien mixado Si yo quiero servir caliente Vuelve a la cacerola Y caliento más Si quiero hacer frío Ya no hace falta cocción Entonces llevo con Leche de coco Ahora sí La leche de coco Un chorrito de leche O crema de leche Una pizquita de sal Porque seguramente un poquito le falta No tanto Ahí está Entonces Leche de coco Acá Un chorrito de leche O crema de leche Nosotros le ponemos leche Para no tener más cantidad De materia grasa Y esta sopita Esta ¿Qué nos falta? Acá Nuestro shisharo kuiti Que ya van a ver enseguida La sal Y ahora a emplatar Y ahora a emplâce La sal Y ahora a emplausos Y todos los ingredientes como ya le dije Primicia, tan rico que nadie puede resistirse Primicia, tan rico que nadie puede resistir Preparamos glaçage balsámico para acompañar ciertas carnes, frutas, decorar platos, etc. Acheto balsámico por un lado Miel de abeja por el otro Así, esta acidez del acheto, que no es otra cosa que vinagre en italiano Vamos a ir endulzando Integramos así, fuego bajo Y esperamos, revolviendo cada tanto, esperando el punto ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya tenemos acá versión fría, versión caliente de esta sopa Fabricio Pereira, espero que estés mirando Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros Y aquí hoy cumpliendo con mucho cariño Este pedido de esta sopa Que la versión fría es deliciosa Y caliente también ¡Háganla! Tiene productos nuestros Y es una sopa muy, muy nutritiva Sana y una conjugación de Por un lado palmito, por otro lado coco Vale la pena Espero que les guste Bueno, a mí me encantó estar con ustedes Como siempre, yo les invito antes que nada Recuerden que aquí ya está comenzando La semana que viene este curso de pastelería Alta pastelería La revolución de la pastelería Como decimos nosotros acá Porque va a ser un curso totalmente nuevo Están todos invitados Es un curso taller La semana está comenzando Ustedes pueden estar averiguando Esto hay muchos cursos Cursos de cocina express Todos los jueves a la noche Y muchas cosas más Que yo sé que a ustedes les va a interesar Muchísimas gracias Entonces una vez más A Pechugón Mediante lo cual Hacemos tontas cosas ricas Muchísimas gracias A la familia Indega Para sus productos Primicia Muchísimas gracias A Coparsa Y sobre todo a ustedes Mañana a las 12 menos cuarto en punto Con la cocina de Sarita Si Dios quiere Estamos de vuelta Hasta entonces A la misma Si Dios quiere A la misma A la misma cant recycl podcasts هم Digimian Ah A la misma A la misma Pasada Buenas